Lo último en Noticias Caracol. Regresamos con esta fiesta nacional, 12.36 minutos de la tarde. Vamos con lo último a Monserrate, en Bogotá, porque la policía capturó allí a un hombre señalado de haber abusado y asesinado a varias mujeres a las que luego enterró en las inmediaciones del cerro de Monserrate. Andrea Restrepo, ¿quién es el capturado y cuántas serían sus víctimas? Mabe, así es. Se trata de un importante, pero también un macabro hallazgo que ha realizado en las últimas horas la policía metropolitana de Bogotá en inmediaciones del cerro de Monserrate. Al parecer ya van cuatro cadáveres los encontrados enterrados bajo escombros y basuras en las inmediaciones del cerro de Monserrate. Al parecer el responsable de estos hechos es Freddy Armando Valencia, de 33 años, que en las últimas horas fue capturado, judicializado y ya aceptó cargos por uno de los homicidios. Noticias Caracol conversó con el abogado de oficio, Rommel Salazar, quien trabaja de la mano con las autoridades para esclarecer esta historia y para determinar si podrían haber más víctimas enterradas en inmediaciones del cerro de Monserrate. Escuchemos. Efectivamente, la persona iniciada al momento aceptó uno de los homicidios y propuso colaborar con la Administración de Justicia. Fue así como en el día de hoy, gracias a su colaboración, se encontraron tres cadáveres adicionales al enunciado del día de ayer. ¿Estamos hablando de una fosa común en la zona? Desafortunadamente, sí. A esta hora, la zona se encuentra acordonada y bajo vigilancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, mientras representantes del CTI, así como expertos de Medicina Forense y Alcaldía Metropolitana de Bogotá se encuentran en la zona realizando una inspección y las investigaciones. A las tres de la tarde se espera que el general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, adelante cómo avanzan estas investigaciones con relación a este suceso. Información desde el centro oriente de Bogotá. Andrea Restrepo, Noticias Caracol.